El siguiente es lo mismo, otra aprobación definitiva para la supresión de barreras arquitectónicas, en este caso referido al estudio de detalle de la ermita número 1. Esto igualmente los antecedentes que obran en el dictamen, el cual fue dictaminado favorablemente en la referencia a la Comisión de Urbanismo de fecha 17 del 11 del 2016, la propuesta del acuerdo. En este caso es aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela 57, polígono 2, de Catastro de este Ayuntamiento, presentado por la comunidad de propietarios de la ermita 1, para la modificación de alineaciones y volumen en el patio interior del edificio, con el fin de mejorar su accesibilidad con la implantación del ascensor. Segundo, ordenar la publicación en el BOM, dando traslado al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación y Territorio a los efectos de publicidad reseñados, notificar a los propietarios y demás interesados con la indicación de la vía de recursos pertinentes, notificar asimismo de años de Catastro y, por último, facultar a la Alcaldía para la firma y cuanta documentación fuera preciso, suscribir en aplicación y desarrollo el presente acuerdo. Gracias. Gracias.